Transporte Don José Contamos con bateas, vuelvo trasero y equipos volcadores para brindarle los mejores servicios de venta de tierra, álidos piedras y transporte de suelos. Horario laboral lunes a viernes de 8 a 17 y sábados de 8 a 13 horas. Teléfono 0 221 486 7211 Transporte Don José, calle 7, esquina 97, La Plata, Buenos Aires.